Oh, es verdad. Teníamos que esperar a que se hiciera de noche para ir al circo. Me he acordado, eh. Aunque tengo una misión que tengo que entregar también, si no me equivoco. ¿No era esto lo que yo quería? Oh, sí. Catálogo de misiones. Regresa a la taberna de Galeópolis y le voy a hacer al cocinero. Vale. Eso es lo que tenemos que hacer. O sea, te quiero comprobar una cosa. Si hago así... Ah. No puedo elegir a qué personaje se ve en Bat... En... ¡Wow! Pues esto ha sido un paso atrás en la saga, o sea... Siempre el personaje que colocabas primero es el que se veía cuando ibas caminando por el mundo. ¿Por qué en este no? Buenos días. ¿Has venido para traerme el oro chumbo? Sí. ¿Por todas las arenas? Un oro chumbo. ¿No te parece mucho más bonito que todos los demás cactus? Acordamos que yo lo leería bien, aunque ellos hablen así. Y tiene una textura perfecta, sí. Podría hacer un buen filete con él. Tal vez debería probar un trocito crudo. ¡Niam! ¡Niam! ¡Ay, qué jugoso y qué buen sabor! Además pincha mucho. Como todo buen cactus. Estoy seguro de que muy pronto mis filetes de cactus estarán más ricos que nunca. Ah, mis filetes. ¡Mil gracias, amigo! Has mejorado las vidas de los amantes de los filetes del mundo. Permíteme que te doy algo a cambio. ¿Tabur? Los oro chumberos no son las únicas formas poco comunes de los monstruos normales. Estoy seguro de que buscas otras será una valiosa experiencia. Buscar otras. ¿Qué es eso de Taur? ¿Es un accesorio? Taur. Destreza, defensa, prioridad de evasión, encanto. Curioso. Ostras, ¿le puedo equipar dos medias? No, esas son las que tenía equipadas, ¿no? Ah, le puedo equipar dos medias. Ok. Pobre. Por cierto. No. Bueno, pues tenemos que esperar a que salga de noche para venir al circo, pero no pienso pagar la posada, ¿cuánto dinero tengo? No pienso pagar la posada, saldremos fuera a hacer unos combates mientras anochece y ya está. Sinceramente no me da la gana apagar, ya apagué el otro día, no me da la gana volver a apagar otra vez. Haremos unos cuantos combates, no me viene mal ganar dinero y experiencia. Me bajará un poco el volumen. Creo que irá mejor con el volumen un poco bajo, demasiado pero un poquito. No, pero ¿cómo puedes fallar? No me da la gana, Verónica. Y tú vas a curar. Me muera un huevo la ropa que lleva Serena y Verónica. Vale, curame a Verónica. No me da la gana, Verónica. ¡Para un bicho que le queda un golpe y no un golpe! O dos. voy a atacar para ejecutar el tm y si lo aseguraré puedo fuera de batata volverán a ver picochumberos de éstos toma pichumbos, pinchumbos, ok, ahora sí ¡pinchumbos! mini incendio se murió ¡Vale, para poder atacar tienes que hacer que te vean primero, si no te deja darle ese golpe preventivo! ¡Curioso! Vale, Sene va a atacar, a ver si recupera P.M. ¡Toma! ¡Salió! ¿Cuánto le dura la inspiración a Verónica? Claro, aquí no les voy a dar a los dos, a no ser que haga expresión. Se le acabó la inspiración por hablar. ¡Puma! ¡Pega un fuertecillo, eh! Y ahora se expira a la otra. Me cago en mi vida. ¿Nos podéis saber expirar al mismo tiempo? ¿De qué me sirve que expiréis por separado? ¡¿Qué ha pasado!? ¡Vale! ¡Pagarón! ¡Era acaba de ir a C.M.? ¡Del box! Es PS4S pero ¿desde cuándo este bicho puede hacer esta kill? que miedo tengo ahora mismo ¿me tengo que revivir? no tengo que revivir ostias ouch por favor acabad con él, tengo miedo ahhh tengo uno de vida ahora, al morir, oh, eso es nuevo creo no me suena que revivieran solos, no sé, a lo mejor sí ah, tengo un campamento aquí al lado, perfecto creo que voy a aclarar un poco esta zona no me importa gastar magia porque tengo un campamento es bueno saberlo eso joder coño ¿pero por qué de golpe están haciendo cosas que no han hecho nunca? mi incendio ¿debería curar a verónica o a eric? a verónica ha hecho un brillo extraño la pantalla mi incendio me tocó otra vez, ¿por qué motivo? a veces no entiendo cómo funcionan los turnos en este juego dale caña al minicendio vale, tengo que curar a Eric a otro minicendio ¿Has tenido un maldito? ¿Has tenido un maldito? ¿Has tenido un maldito? Vale Oh, que guay, paralizado Coño Verónica Au ¿Por qué le toca a Verónica otra vez? Es que no lo entiendo ¿Por qué dos turnos a Verónica? Antes me ha pasado lo mismo, pero con el protagonista No tiene ningún sentido Bueno, ya voy a hacer un par de combates más ¿Qué hacen? Antes de ir al campamento ¿Por qué no? Coño Aquí hay demasiado Bicho Oh, minicuración Minicuración Ella misma Si Feather muere, morimos todos Mini-explosión No ¿Cómo es para ir? Ouch Ah, marchita Bueno, vamos al campamento Ah, pero soy tontísimo Espera, primero al campamento Soy muy tonto En el campamento Directamente se puede hacer de noche cuando yo quiera O sea, podría haber venido a hacerlo de noche y ya está No tengo nada nuevo porque si no me lo habría dicho La cosa es que voy a necesitar descansar Así que Descansar Hasta la noche ¿Alguien momento? Hola, señor luminario Me ha llevado mi tiempo, pero te he encontrado en una cronoseña Voy a decírtela Presta atención Gracias Ya puedes visitarle un aburco a través del altar legendario Tic-tac Con la cronoseña que te di Podrás visitar otro mundo desde la sala de los ecos de Orense Hay muchos cronolinos pasando las horas en busca de cronoseñas Salud a los que te encuentras por el camino Y con eso hay un bizcocho Hasta mañana a las 8 Me juego al dentro Qué alegría haberte conocido Suelta en tu aventura Vale, entonces los que Uy, había una cuerda aquí Vale Entonces los que dan contraseña Uy Estos están sueltos por la noche Entonces los que dan contraseña son rojos Noto que volver atrás a buscar Otros azules que me haya dejado Por lo que veo De noche Tenemos que ir al circo Y tengo que comprar la armadura para Eric Primero iremos al circo La armadura puede esperar A lo mejor en el circo me cobran entrada o algo Y luego no tengo dinero Y será un aliado Tengo 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 una misión allí Pero es la que todavía no puedo hacer de momento Me dijo que me encontraras cerca del circo ¿Eres tú? Sí Has venido Excelente Con el bullicio del circo Podremos hablar sin que nos oigan ¿Vamos dentro? Sí El circo ya ha empezado Debemos entrar sin más dilación Pues vamos allá Vamos allí Para nada sospechoso Oye, todo el mundo mirando a la pista Y nosotras ahí en una mesa Apartado El circo ya Pechoso ¡Suscríbete al canal! ¿De dónde has saltado exactamente? Ok, ¿me explicas cómo has hecho eso? ¡Suscríbete al canal! 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 Por cierto, ¿sabías que también soy un príncipe? ¿Qué? ¿Puedo decir eso? ¿Pero no te gustaría que el nige de la cinta? ¡Uuuh! ¡Pero mal! ¡Hm! ¡No hay nada que decir! ¡No hay un plan! ¡Vamos! 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 ¿Pues no tengo muchas opciones? ¡Buenos! ¡Pues pensé que te dije eso! Si el rey terminó, ¿no? ¿Puedes decir que el rey de la red 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 de la red? ¿Tú ni siquiera la tienes? ¿La tiene tu padre? Entonces nada más segura que aunque haga esto me la vayas a dar. No está en tu poder hacerlo. ¿Cómo me puedes fantasear con algo con lo que ni siquiera tiene que ver contigo? Sí, sí, no tengo conveniently sigo. Gracias, pues electricidad pitchesó como el mar... ...fíjateis. Aquí tengo compras de esta red, sacamis. Mientras es algo así como la red de 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 la red. Elas rey es en los Near de la red de la red de la red... Nada de suerte claros que sueneIMO. Por eso, ¡vergúrame en esta encier pinza! De hecho,... ...estoy seguro de que si le digo la verdad a tu padre me puedes recompensar con la red ni recambdao... ¡no necesito hacer nada de esto! Así que el chantaje te lo podías agarrar bastante Ver que compañía pasa la noche en las habitaciones del príncipe Faris a reservado para ellos A la mañana siguiente Buenos días, he oído que anoche estuviste en el circo, aunque fue un espectáculo impresionante Hoy es el débil de las dunas, lo pasaremos genial, las calles están llenas de vidas, ¿eh? ¿Cómo? ¿Estás buscando el vestidor real? Es la sala más grande de los estables Está en el este de la zona de preparación, disfruta de la carrera Para nada sospechoso, ¿eh? Estoy buscando el vestidor real Pues está allí Habla con el príncipe Faris en su vestidor de las estables de galóqueles Vale, ahora voy a pararme un momento a mirar la armadura A ver si el momento no es aquí Mira esto Solo le sube dos puntos, pero... Oye, yo tengo un turbante ¿Por qué no lo tengo equipado si pone que es mejor? Un momento, un momento ¿Qué está pasando aquí? Ah, porque es mejor en defensa, pero me baja todo lo demás Entiendo Vale, ahí no lo he comprado La armadura para Eric Que antes de equiparla Voy a mirar si de verdad Es mejor Porque puede ser otra vez de nuevo mejor en defensa, pero peor en algo Ah, no, simplemente es mejor en defensa y ya está No tiene nada más No tiene nada más No tiene nada más Vale O qué bello, dos puntos de defensa son dos puntos de defensa Tengo que ir a los establos No tiene nada más Espera, por aquí puedo pasar Espera, por aquí puedo pasar ¿Habrá algo aquí? ¿Habrá algo aquí? Eh, no sé dónde tengo que ir Al vestidor de los establos Pero ¿Dónde está el vestidor de los establos? Estoy confundido Aquí, perfecto Gracias al cielo Empezaba a temer que tendría que montar un caballo Bien, la cajera empezará pronto No temas, no olvido de mi promesa Si cumples tu parte Me preguntará a mi padre por las ramas Sí Y bien, ¿Estás preparado? No Hazte prisa Ponte la armadura y el yermo real de Galópolis No tengas miedo Te queda bien seguro ¿Pasa algo si pierdo? Me parecen estar derechos para ti Nadie sospechará que en realidad no eres el príncipe de Galópolis ¿Me puedes explicar cómo me he puesto tu ropa si la sigues teniendo puesta tú? Es una pregunta No sé, a lo mejor Yo la veo importante Pero a lo mejor no ¿Quién sabe? La cajera está a punto de empezar Mika, perdón Tu caballo te espera afuera Cuando lo montes Ve hacia la zona de preparación Y el hipótomo está detrás Envume luego en el pasillo Que lleva el hipótomo Me darás el yermo Y aquí nadie ha visto nada Puedes irte Recuerda que eres príncipe de Galópolis Y que el público tiene grandes expectativas No me hagas quedar mal Ahora esto es una skin No sé Pone que sigo teniendo otro odiano Pero He hecho que su caballo estaba aquí ¿Será este? Ah, vale Que tengáis 6 minutos en la cajera, ¿sí? Tengo miedo No sé qué va a pasar ¿Debería haber guardado la partida primero? Es posible Eh, eh Hoy día 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 ¡Muchas gracias! No creo que para el caballo sea muy cómodo correr con eso que tiene detrás. Le parará el viento y tal. Solo te lo digo. Y seguro que va a ser el mejor de todos de este tío. Justamente. Pero no tiene sentido. Mantén pulsa RT para hacer que el caballo acelere y pulsa X para tirar de las prendas hacer un giro hacia el lado de las esquinas complicadas. Vale, cuando dice X se refiere a cuadrado. Casi lo lío. La resistencia del autofiel corcel irá descendiendo mientras calopa por el hipótomo. Pero podrás aumentarla pasando por el remolino verde Un remolino verde o dos. De pronto volverás a cortar del viento. Vale, entiendo cómo va. O no, pero ahora veremos. A ver, servando, amigo. Tenta. 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 Chócate con la calabaza no pasa nada? Es que eso ha chocado con la calabaza no pasa nada? No hay que hacer esto. ¿No? E... Eeeh... Ej... 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 ¡Hasta ya! ¡Hasta ya! ¡Pero que si! Yo no he ido. ¡Ah! ¡Para que si! ¡Nos condena a la empresa! ¡Pero que no lo viera hasta aquí! ¡No pensé que me quedara hasta aquí! ¡Vale! ¡Ah! ¡Déjate! ¡Déjate a todos! ¡Déjate a entrar en frente a todos! ¡Eso es lo que me ha ayudado por ti! ¡Suscríbete a lo que yo le voy a hacer! ¡Déjate! ¡Suscríbete! ¡Oh! ¿En serio? Los vitores del entregado público de Príncipe Faris llenan el aire cuando sale a la pista. ¡Uff! Si llegas hasta aquí, ¿verdad? ¡Gracias! ¡Eso es lo mejor que he podido! ¡Gracias! ¡Suscríbete a ti! ¡Suscríbete a las cerdas! ¡Gracias! ¡OOOOOOOO! ¡Eres un hermano y cerdas! ¡No te has hecho el próximo parche! ¡No te has gustado! ¡Aasí estés en el camino! ¡Vamos a ver! ¡Nada! ¡Ah! ¿¡Es hacer algo así?! ¡Estás listo! ¡Puedes equiparte de renta a todos! ¡No hacerlo! ¡No! ¡No! Ya, ¿podrías meterte a la cárcel de por vida por entrar en la habitación del Príncipe sin Ni siquiera llamar. Por cierto, no hay guardias. No, ¿qué es? ¿Qué es lo que se sabe a ti? Si el rey no se puede llevar a un barco, se puede que el pueblo se despegue a los ciudadanos de los ciudadanos. Solo por lo que no se siente el mundo, no se siente así. Así que todo se siente malo, no hay problema. Hmm, ¿no es así? Si... Si no... Al final de los jugadores no contigo, no será solo en forma de ser un divino. ¡Quese de que no ve... ¡Que ve... ¡Que ve... ¡Que ve... ¡Credito, que es lo que muestra el divino de los jugadores de los jugadores de M relaxation! ¡Que ve... ¡Quese de molesto, te doy. ¡Ah! Sie... ¡Ah! ¡Incente! ¿Cómo está? Hola. Estoy en la llamada deliao de la delirio. Fáilis, lo que sirve la cabeza es una sensación de que fue un rostro a la carrera. ¡Ah, lo he entendido! ¡Soy pronto! ¡Pero estar en el lugar! ¡Que me hubiera ayudado a ser lo que te llamaste! El primer cero de la red azul... ...y me hace algo así. ¡Vamos allá! Tu corazón... ...estó muy fiel... Si, si te haces... ...puedes... No te conozco de nada. Vale. Va a la sala del tuono, la planta superior del palacio del sultán. Ok. Pues vamos a la sala del tuono, la planta superior del palacio del sultán. Ya sale la misión. Vale, un momento. No te lo buscas. No te lo buscas, no te lo buscas. No te lo buscas, no te lo buscas. También, la suerte es que es una furia salvaje para tratar a un podjendroaco. ¿Dónde? No te lo buscas, no te lo buscas. No te lo buscas. No te lo buscas, no te lo buscas, no te lo buscas. Lo buscas en una. No tengo ni idea de dónde está lo que me está diciendo. Pero supongo que en algún momento lo encontraremos. No, 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 no. No?, no, 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 no. ¡Vamos! ¡Ahora tengo que ir a la Duna Celestales! Allí estará el Potendoaco ese. ¿Eh? ¡Espera! ¡Espera! ¡Vamos a traer a mi hijo! ¡Vamos a traer a mi hijo! ¡Eso te haré la carnivores que subió! ¡Se van a traer a mi hijo! ¡Vamos a traer a mi hijo! ¡Ahora tienes que traer a mi hijo! ¡Diá! ¡Hajaja! ¡Esperado la idea de que podamos sin ser! ¡Se duro oído contra el rival! ¡Se te ha visto a la primera persona! Es de emoción. ¡Vamos! 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 ¡Sí! ¡Lo prometí! Para preparar, voy a volver a la sala de preparación. ¡Vamos! 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 ¡No sé cuánto! ¡No! No me puedo convencerlo. Si no, la historia de la nariz es luego. Es una de las que hablamos más tarde en mi sombra. ¿Qué? ¿Y qué harás cuando yo me vaya de este país? Ya no habrá nadie que haga las cosas por ti. ¿Quién? ¿Estás bien? Ah, vale. Lo tienes complicado, amigo. Pero, tranquilo, que no iré al príncipe. Iré yo. ¡Tanamu! ¡Es una vez que te pude! ¡Puede a que te pude a robar a los monstruos! ¿Tienes que serán los monstruos de los monstruos? ¿Qué es lo que te pude a hacer con tu fuerza? ¡Eso es bueno! ¡No he hecho nada de los monstruos de los monstruos de los monstruos! ¡No he hecho nada de los monstruos de los monstruos! ¿Y ahora vas a hacerlo otra vez? Mi hermano de un hijo... ...se ha convertido en un hijo de familia. Y me ha convertido en un hijo de madre y de madre... ...se ha convertido en una pequeña cosa. Yo no lo he creado. Yo no lo he conseguido. Y así... ...se ha convertido en un valor más alto en mi vida. Y... de vez en el tiempo... ...haba de volver... ...haba de volver... ¡Pero solo esta vez! ¡No me da mal! ¡No me da mal a que la sasora! ¡Porque... ¡Gracias! ¡Tienes que el salvador de este país! Si pudiera escalarlo, ahora mismo se lo hará el nido de la piedra de nido. Cuando volvamos pasará otra cosa, empezarás con lo que va a hacer otra cosa. Eso es. Estoy esperando en el ejército del ejército. Si se ha hecho la preparación, tú también vayas. No puedo pasarme la vida haciendo cosas por ti. ¡Eso es un reino de reino! ¡Es un reino de este país! ¡Eso es un reino de reino! ¡Eso es un reino de reino! No puedo decir nada. Probablemente, el reino de reino de reino es que está sufriendo esa persona. Pero no da ninguna misión, no da nada importante. Así que, no tiene sentido hablar contigo. En la anterioridad de Dragon Quest, sí que hacía falta hablar con todo el mundo. Pero aquí, como las misiones te las marcan, y los especiales también, pues... Realmente hablar con todos es una pérdida de tiempo. ¡Anda! ¡Ahí estás! He pedido a mis hombres que esperen en las puertas de la ciudad. Ven cuando estés preparado. ¿Ya? Sí, ya. Bueno, el avión es el día de las puertas de la ciudad. ¡Para que más... ¡Bes que más te caen! ¡Ahí está este año. ¡No! 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 No me aceran. ¡No me aceran. ¡No me aceran. ¡No me aceran. ¡Nos andas. ¡No! ¡No! y me gusta el piso de la tierra. Bueno, ninguno de nosotros lleva armadura ni brillante. Vamos, va bien con unos andrajos que flipas. El piso de la tierra en el piso de la tierra es el lugar de la tierra de Máclava Sákyu. Primero, vamos a ir al río de Nishinosek. Vamos a ir a Máclava Sákyu. ¡Vamos, vamos, ustedes! ¡Eso es pequeño! ¡Eso es pequeño! Pensaba que me haría pasar por él otra vez. Pero no, simplemente soy de acompañante, protector. ¡Eso es servando, ¿verdad? ¡Eso es servando, ¿verdad? ¡Eso es servando, ¿verdad? ¡Eso es servando! ¡Eso es servando, ¿verdad? ¡Ah! Ha conocido su voz. ¡Ah! 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 He he. 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 Yo sé que como el Señor de la Sarkas, me he pensado que el hijo de la madre. ¿Eh? Me voy a ir, ¿verdad? Hmm, no se asustan tan mal. Me hay que ser mi confianza para el pecado. Ahora, vamos a hacer el juego. de verdad este tío se va a unir a mi grupo en algún momento no creo que lo utilice nunca, sinceramente prefiero llevar a los cuatro que lleva ahora que no quitar a alguien para meterle a él no me gusta mucho la verdad vale, según parece vale, voy a comprobar una cosa a ver si me dejan cambiar algunos de los que tengo por él pero no, no me dejan así que todo bien, voy a guardar partida tiramos casi una hora en el juego y todavía no he guardado vamos vale, primero voy a explorar un momento este caminito de aquí a la izquierda que no es por aquí, pero quiero mirar si hay algo vale ahí hay algo ¿quién es el serpiente? ahora el príncipe de Faris y sus hombres ya han entrado a las donas celestiales su majestad demuestra un enorme coraje en enfrentarse al asino a pesar de ser tan joven bueno atención, el asesino de las arenas anda por este desierto permanezcan alentos en todo momento quiero pasar el asesino de las arenas anda suelto no podéis pasar a... ¡ah! suelos acompañantes del príncipe Faris, ¿sí? aunque al parecer no le estamos acompañando disculpadme por favor su anteza me ha pedido que os permita pasar ¿y tú? sí sí si nos dirigimos hacia el oeste de Galópolis vamos a... vamos a ver dos atuanas la delante lleva a las donas celestiales ¿dónde está el asesino? ¿por qué estoy hablando con él? ¿le viene? no sé ¿vienes conmigo o cómo va? así que viene conmigo o no sé al final? no sé no sé si no sé si no no waiting no sé si no ¿Son a fin son bichos ahí? Vas a tirar primero el lado derecho Tú 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 Ah, tengo que pelear. Es un bicho nuevo. Hostia, me está acervando. Ok. ¿En serio? No esperas a matarlo de un golpe. Las ruinas celestiales esas deben ser esa mierda. Ahí me meten. Lo primero es que me las encontramos. Y esta bicho. ¡Mini explosión! ¿Qué ganas? De aprender multicuración. No veo conjura prendido. Cinco puntos. No me queda nada. ¡Kikiriki! No quiero hacernos puntos. He aprendido Kikiriki. Ha aparecido debajo del suelo. ¡Gracias! Super zapata. Professional beauty. Duure! Unión de tuENDオL greatest. No. No. Duede. Nac emotion. Verónica nivel 15 Vale, yo necesito Eran 12 Sí, 12, tengo 8 Tú necesitas O 10 Espera, ¿eso qué es? Te voy a esquivar Agilidad Agilidad, evasión astuta O eso, o Puñalada, durmiente Esto Aquí son 7 Vale, tampoco puede Ah, por un punto no puede aprender esto Y tú A no matar Hostia, que guay Pero son 13 puntos No puedo aprender nada con nadie Déjame un pabicho Ah, pero este no era el jefe de la zona Entonces Que soy ese pedazo de bichos Pero aquí hay un campamento Calla Ese bicho es el de la misión Que me mandó el otro Oh ¿Qué? ¿Petón dragón o algo así? 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 Sí ¿Qué? Sí Estoy muy contento Sí No es fácil No es fácil Si Quiero cuando descanse No es fácil Que vida No es fácil ¿En marcha? ¿En marcha? ¿En marcha? ¿En marcha? En marcha Que mi esposa Que el esposo Es un cacho No es romántico No es para ¿Qué No, 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 no. ¡Mamashi! ¡Heeeh! Si no, no puede volver a que todos los amiguinos... ...es un malo hombre que maldito es un maldito hombre que... ...se puede volver a este momento. ¿Tienes que viajar por eso? ¡¿Qué es eso?! ¡Es divertido, ¿verdad?! ¡No te preocupes con esto! ¡Hum! ¡Hum! ¿Qué pasa con Silvia? ¿Por qué estás viajando? He he he... Me he he... Me he he... ¡Vamos! 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 ¡Vamos a dormir! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡¿Qué ha pasado con Silvia? ¡Yerro! ¡Vamos! 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 ¡Es una persona triste! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Ya, ya está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Vamos! ¡Aquí está! ¡No! Nuestro principito de las galletas y sus amigos salieron con el primer rayo de sol. Llegamos la prisa para alcanzarlo. A ver, pero... Primero voy a guardar. Eso no tiene sentido, me dice... Me dice el príncipe, ven conmigo, serás quien me proteja. Y está todo el tiempo yendo así sin mí. Pues no te voy a proteger una mierda. Vale, vamos a luchar contra estos bichos de aquí. Que tiene que ser el... Como se llame, que me ha mandado la misión. Ven aquí. Como acaba de guardar... Podendraco. Eso era. Hostia, es un dragón lobo. Es un dragón lobo con un cuerno en la frente. ¿Por algún motivo? ¿Mi pata es de pollo? No sé qué está pasando, la verdad. ¿Qué quiere aquí? Ah, despierta a todos los miembros del grupo que están dormidos. Perfecto. Ah. 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 Venga fuerte el hijoputa este. Me ha costocado. Tengo un problema que ahora mismo no me acuerdo de cuál era la misión. ¿Era matarlo con un poder especial o... ¿Qué pasa si se engaña un usuario? Bien. ¡Vamos! ¡Este es el brillante! ¡Suscríbete! No ha costado nada Ok, mira, ahora que te quengo, vale, y frijé graves daños a los demonios, estos no son demonios. Vamos a probar este. Déjame comprobar la misión. ¡Furia salvaje! Para rotar a un prota de nosotros. ¡Furia salvaje! Para rotar a un prota de nosotros. ¡Furia salvaje! Es el ataque especial entre el prota y Eric, ¿no? Creo... Recuperame, pídeme, por favor. Me queda guay, Verónica. A ese lo voy a dejar. Para cuando haya cargado el ataque, pues vamos a por eso. O sea, el ataque es la inspiración. ¡Bien! Tienes patamada. Necesito cargar la inspiración con el protagonista también. ¡No! ¡No se ve! ¡Ostias! ¿Será Pouto? ¡Pero matala, Quimera! ¡Vamos por el visitante! ¡Joder! Acervando tu a tu bola, ¿vale? Ah, tengo un problema porque debería curar a Verónica y a Prota, a los dos, pero solo puedo curar a uno. Uff, a Verónica. Acaba de quedarse peor. Verónica. No, no puedo. Se ha subido de nivel. Tan pronto, pero se acabó de subir ahora mismo, ¿no? Me quedará un punto de aprender la habilidad que quiero, tío. No puedo creer. A ver... Que ese vídeo me ha curado. Claro, la parte negativa es cara... Me tengo complicado para conseguir... inspiración a los dos personajes a la vez. A ver... Es que se le va a quitar la expiración a Eric Y no lo habré conseguido yo todavía No puedo hacer nada No lo conjuro aprendido, Serena Negación mágica A ver si puede aprender algo, Serena, ya No Pues nada Pero inspirate, cabrón Poder Va a ser imposible Tiene que darse la casualidad de que se inspiren los dos Y es muy complicado conseguir que se inspiren los dos a la vez No sé qué hacer Como está a punto de quitarse la expiración a Eric Voy a empezar un combate contra este bicho De nuevo Y si tengo suerte Me saltará la expiración con el prota Y si no, pues la habré perdido igualmente Que malta No pensé que aceptaría Habría probado algo, no sé qué Joder, vayaos que le acabo de meter a Verónica Yo que sí No puedo hacer milagros Lo estoy intentando Pero no puedo Ahí hay otro Vamos a por este A ver qué pasa Inspírate, inspírate Inspírate Pien de no sé qué Mágico Se llamaba lo que le he quitado Ya está Se le ha quitado la expiración Cuando se le quita la expiración a Eric Cuando se le quita la expiración a Eric Va y se le pone a Eric Me cago en mi vida Es que me cago en mi vida De verdad ¿Me puede volver a Eric? Así para el que de magia estaría guay Ojalá que le vuelva Es que no puede ser Es que no puede ser, ¿verdad? Este juego me odia Piel de animal mágico Y a ver si puedo volver a buscar Habrá que aparecido No, me parece en esto No, me parece en esto, ¿verdad? Por fin Ahí está Pues así tengo fuerte Y se inspira a Eric otra vez Antes de que se le quite a Eric Porque es que si no es imposible esta mierda Furia salvaje Necesito que estén inspiradas a Eric Ok, Eric Ostias ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Falzado! 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 Y todavía tengo la... ¡Aaaah! Todavía no tengo la habilidad metálica. ¡Falzado! 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 ¡Gracias! ¡Falzado! 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 No puedo matar a los niños. No voy a perder tiempo intentándolos. No quiero hacer eso, porque quiero que se inspire... No puedo robarle algo al limón metálico. No consigo robar nada. Pero algo debe tener, ¿eh? ¡Falzado! 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 No estoy haciendo la deda acostocada, porque quiero que él se inspire. Lo que le da costecada le mataré. Tengo que hacerla. Erick se está inspirando. Vale, vamos a hacer un intento más. Todavía estoy inspirado. Vamos a volver atrás con este. Vamos a volver a intentarlo. Si Erick se inspira... Tenemos posibilidades. Hola Chess, bienvenida. ¿Cómo va todo? Hidratación. Hoy sí que tengo agua. Aunque no lo vas a ver, pero voy a beber. Bebé. A ver, si tengo suerte, por favor. Con calor. Hace muchísimo calor. ¿Qué? No sé que lo acabo de quitar, pero algo le he quitado. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Ufff, estoy asándome ahora mismo. ¿Aprenderá? No. Coño. Wow. Joder. Ya no sé qué hacer. No. 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 Se me acabó la inspiración. No se ha inspirado. Ulrich. No. Yo no sé qué hacer, la verdad. ¿Cuál no hay dragón? Lo que sí que sé es que me estoy quedando sin vida y sin mana, así que vamos a descansar. Supongo que esta misión la dejaremos para más adelante, porque ahora es imposible. Vamos a descansar tranquilamente. Oh, la forja está para subir de nivel. ¡Sube! Eh, quiero descansar hasta el amanecer. Oh, pide tú. Me acaba de dar un bajón porque, no sé, he intentado hacer la misión esa, pero el juego no quiere. Así que vamos a continuar. Ah, eso es lo mejor. No, no, porque necesito Necesito una habilidad Que solo se puede utilizar Si se inspiran a la vez Erick y Erick Y no consigo que se inspiren los dos a la vez Cuando se inspira uno se le quita al otro Joder Así que no puedo Y ahora se inspira a esta Porque si Pues yo que sé, amiga Es que la inspiración de este juego no me gusta ¿Recuerda los trances de Final Fantasy IX? Que es, no sé Son fuertes pero son bastante incontrolables El juego hace lo que quiere Oh, ya le sirviendo Tiene lógica Wow Mini explosión Joder Oh, ya le sirviendo Vale, con los azules esos que desaparecen Ni siquiera se puede hablar Ahí están ¿Veo algo por aquí? Nunca pasa Cúrame, Verónica Digo Serena Ah, no están aquí Pensaba que estaban aquí Ah, sí Tengo miedo por lo que puede pasar ahora No No Si no está el bicho no hay triunfo Oh, no está el bicho no hay triunfo No, 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 no está el bicho no hay triunfo Es que ¿Cómo puedo saber qué clase de bicho es? Vamos a probar esto, cada flamujero A ver qué tal 25 Se recupera un poco de maná Ah, quita 10 solo Yo tenía miedo No sé cuánto quita 7 Vale, quita más la flamégera Oye, recupera vida O sea, recupera maná Oye, recupera vida Oye, recupera maná 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 desde aquí gracias le acaba de meter un crítico a Eric que lo ha dejado doblado que tal esto oh, eso es lo que le hace más daño un bicho del desierto que es débil a fuego o sea no había utilizado a fuego porque no le veía lógica pero si es débil a fuego vale, eso no me ha gustado wow toma inspiración no me sirve de nada hacer eso no sé qué hacer fuego lo que le hace daño es que tengo miedo se le ha acabado la inspiración necesito curar a Verónica y tiene mucha vida el bicho me está preocupando pero no la Vale, tengo que gastar un par de turnos sin curar. ¿Tú curas, Serena? ¡No! Me cago en mi vida... ¡Ay, no llevo objetos! No puedo prohibir a Eric porque no tengo objetos. ¡Uff! ¡Espera! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Auch! ¡Fuego! ¿Qué ocurre a Verónica? ¿Cómo? ¿Que el enemigo se puede inspirar? Pero vamos a ver... Er muere... ¡Ahora, Sakitón! ¡¿Por qué haces?! Sí... No, voy a hacer que me mate... Y se expira ahora la otra... Voy a hacer que me mate... Y simplemente volvemos a empezar y hacemos mejor... Porque es que... Que no te expires, que quiero que me mate... ¿Para qué? ¿Qué es el enemigo? No, voy a hacer... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... No, no, no... Y lo mata Y lo mata No lo sabías No, no lo sabía Voy a cargar la partida Un segundo No voy a dejar que el boss Estemos todos muertos O sea, es mucha experiencia que perdemos Voy a cargar la partida He hecho al DF4 Por supuesto habíamos grabado ahora mismo Antes del combate Así que No pasa nada Jope Vale, esta vez voy a hacer las cosas mejor Voy a dejar que en el primer turno Erk va a ser el que cura Mientras Serena se dedica a poner defensas Ah, tengo que volver a pelear contra esto Para que me quede registrado el bicho Vale, esta velaré aún mejor Siempre sin seguro Vamos allí Porque salta en la cena Creo que sí Sí, vale Menos mal Mira hacia juegos Hay juegos que no te dejan hacerlo Bien A ver Bueno, en el primer turno No tengo nada que hacer Así que ataco simplemente No tiene nada para probar Y eso ya lo sé Tu fortalecimiento Espérate Acelerar Acelerar Ahora sé que le hace daño el fuego Así que directamente A machacarle con fuego De momento no voy a hacer nada Ataco Fortalecimiento Fuego No, justamente a prota, ¿por qué? Está confundido, pero le ha dado igualmente Toma inspiración Dale, caña Bien, Servano me ha curado Joder, pero loco Un crítico de gratis Vale, ahora sí, curación Vamos a curar a Verónica, que tiene menos vida Me cago Verónica Vamos a curar a Eric Joder Mini curación para Serena A ver, un poco mejor sí que lo estoy haciendo No, odia esa mierda Mini curación para Eric, supongo Servando curanos Gracias Joder Con los putos críticos de este bicho, tío Vale, acelerar, se lo ha acabado, así que es lo que lo hago en él Servando, por favor, cura a Verónica Servando, por favor, cura a Verónica Vale, eso es completamente nuevo Gracias Inspiración Claro, ahora tengo un dilema Claro, ahora tengo un dilema Bueno, no, 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 no Lo hago Bien, 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 le queda poca vida ya Me ha quedado poca vida ¡No! Joder No puede ser verdad, tío ¡Ya lo había dicho! Y se me inspira estando confundido ¡Y se me inspiran dos a la vez ahora! Por favor, tengo que acabar este combate rápido Y puedo aprovechar la inspiración para el otro bicho ¡¿Por qué?! ¡No! ¡Joder, con el crítico! Tengo que acabar rápido este combate, por favor Que ahora tengo a los dos inspirados ¡Bien! ¡Bien! ¡Joder, cuanta experiencia y cuanto dinero! Tengo que mirar a ver si puedo asignarles algo Tengo que mirar a ver si puedo asignarles algo ¡Ah, no me jodas! Tengo 11 puntos y necesito 12 ¡Magnífico! Tú tienes... A veces lo envenena A veces se duerme ¡Oh, ostia! Esto me interesa mucho Bueno, vamos con este Lo que aprenderemos este Son 13, me cago en mi vida Luego aprenderemos este Luego aprenderemos este ¿Tú? ¿Tienes... Para aprender esto? Antimagia No, prefiero esto Recuperar la batalla ¿Esto qué es? Bebé máximo Vale Serena 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 No me vale No me vale Perfecto Por favor, tengo a los dos inspirados Ahora sí que puedo hacer la misión que antes no podía Tengo que volver a por ese bicho ¿A qué le vamos a llevar a la ciudad? Para demostrar que lo hemos vencido o algo así Me parece bastante estúpido Si se despierta puede liarla Si claro, hemos Si claro, hemos Sí, sí Sí Es Sí 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 Pues ¿Vale? ¿Vale? ¿Eso es muy bueno? No creo que no hay ningún problema en esta forma. ¡No me gusta lo que me gusta! ¡No me gusta lo que me gusta! ...porque no lo haré, no lo haré así. Así es. Pero tienes razón. Cuando nosotros no estemos aquí, ¿te pidan algo? ¿Cómo lo vas a hacer? No sé si es correcto. Como lo digo, ese hielo es así. Me parece que no me interesa. Pero... No está bien. Me voy a ir muy pronto. Si te vayas a visitar, te pones un beso. Adiós. Pero no te vayas ahora, acompáñame a por el bicho. Y ese... Joder... Todos son de gracias para mí. Así es. 처럼 ... ... .. ... ... No voy a pelear contra estos porque están rodeados de cangrejos. Iré a buscarlo donde estaban antes. Aunque está anocheciendo. Podría llegar a tiempo. Vamos a por eso. Ven aquí. Pero vamos a ver. Era ataque furtivo, si no me equivoco. Era ataque furtivo. Mierda. Joder, fui tanto a tocar, no sé qué ataque tengo que hacer. Mierda. Mierda. Joder, bicho. Creo que es el ataque furtivo, pero no estoy seguro. ¿Furia salvaje? Es que me suena a furia salvaje el nombre. Vale. ¿Qué hago? Me voy a hacer ataque furtivo. Porque solo lo puedo hacer con Erick y Erick. Entonces si es este triunfado, y si resulta que no es este, pues es furia salvaje que lo puedo hacer solamente con Erick. Será más fácil. Si no es eso, es como furia salvaje. Vamos a ver. Vamos a ver. Es mucho más fácil. Quiero comprobar una cosa. No puedo. No. Quería ver si había alguna forma de mirar los ataques especiales, pero no la hay. Solo cuando los tienes, los tienes y ya está. Pues voy a mirar que por aquí en el centro. A ver si subimos un poco de inspiración. ¿Habrá algo? Hay cosas. Hola. He visto un cajamato que transportaba un escorpión gigante al palacio. Parece que el príncipe de Galeopolis ha capturado a la veste. Su gente estará muy orgullosa de él. Sí, claro. Pero que sí, vamos a pelear contra esto. Ya son las doce. Ahora acabaremos. Pero antes vamos a pelear un poco. Y caerá en la cobra. A veces causa veneno. Pero no siempre. Solo a veces. Todos estamos. A veces. Solo a veces. ¡Vamos! Gracias. Un nuevo mini expresión. No sabía que podían hacer eso. Quería darle al otro. El juego a veces te atrolla con esas cosas. Mini curación. El que alcanza el nivel 16. ¡Oh! Por fin tengo puntos para aprender la habilidad que llevo queriendo aprender. Hace como dos directos. He aprendido sueño. Algo que no voy a utilizar nunca porque siempre falla. Pero ahí lo tenemos. ¡Es tocada metálica! ¡Por fin! Ya puedo pelear contra los metálicos. Esta cara es prodigiosa. ¡Oh! ¡Qué guay! Esto lo quiero aprender. Vale. Son 16 puntos. Joder. Porque son tan caras las cosas. ¡Eh! También tengo que curar a Erick. Me gustaría, de verdad, que Eric consiga inspiración y poder hacer la misión de la Nelly antes de volver a la ciudad. Vale, yo quería hacerse en el otro, pero... ¿Por qué te inspiras tú? Quien quiere que se inspire es Eric, no tú. Ay... ¿Cómo que cero? Inspírate, Eric. ¿No? Oh, qué guay. De verdad que yo no entiendo cómo funciona la inspiración. ¿Es aleatorio? Ah, es mi explosión. Cá, lo que quiero decir. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahora, ya está! ¡Ahora, ya está! La manera de que Erick robe algo, eh. Quiero que se inspire... Sé que pasará a las 12, pero es que me gustaría mucho hacer esto hoy. Así mañana la podemos seguir con la historia, no tengo que perder tiempo en hacer esto. ¿Mi incendio? No, no, estaba bien incendio. No, no, no estaba bien incendio. ¡Semicuración! ¡Qué guay! No tengo claro si puedo... Eso no lo puedo aprender, esto sí. Claro, es que yo nunca sé cuando un enemigo tiene una habilidad de muerte súbita. Entonces... Tampoco es que lo vaya a utilizar de forma hábil esta habilidad. Terapeucidad... Vale, pues entonces sí, me voy para abajo. Lo bueno es que he aprendido es de mi curación. Encantadísimo con eso, oye. Espérate, Erick. Estamos por ti. Espérate, Erick. Espérate, Erick. Estamos por ti. Joder, vaya crítico. Al final me voy a cansar y lo voy a dejar aquí, eh. Porque es que no... No se espera nunca, eh. No está esperado. No, 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 no. No, 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 no. Oh, x**t. ¿Por qué tuvo que pasar esto? Voy a curar... Con esta, ¿no? Con esta, sí. No tiene PM. Ah, ¿se curó los estados alterados después del combate? Pues ok. Pero yo lo que quiero es que Erick se expire, y Erick no se inspire. ¡Mini explosión! ¡Vamos! 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 ¡Que paciencia tengo! ¡Vamos! 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 Pero estirate Ya no sé qué hacer para que se expire Si pegándole no funciona ¿Tú tú 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 tú? Ya no sé qué hacer Qué ilusión. ¿Anuncias? Que ya deberíamos haber acabado, pero... Qué sé yo. ¡Suscríbete al canal! Si te llevas un saludo... ¡Venga, no has dejado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué ha sido eso? Acabaría de forma escala en la pantalla. Me estoy estresando ahora tanto, porque quiero hacerlo hoy, pero es que no está saliendo. No sé si me compensa este estrés, y por qué atacan ellos primero si me he pegado golpeo preventivo. Yo la verdad que ya no sé qué hacer. Bien, tírate. Y se inspira al otro. Y se inspira al otro. Ay dios mío. El juego me vacila. El juego me vacila. ¿Por qué no tengo el ataque de furias al rojo? ¿Por qué motivo no tengo el ataque de furias al rojo? De verdad que necesito saberlo. Me voy a pegar un tiro. ¡Gracias por ver el video! 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 Da costo todo Vale, pues el pequeño 3 que he cogido Lo he compensado, ha merecido la pena Descansar, guardar y ya está Ah, tengo forja En este momento no voy a hacer nada Descansamos Por cierto, un segundo, que me acabo de acordar Y objetos ¿Por qué tengo un escudo de Skam and Maddoze? En este momento lo voy a dejar en la bolsa Vale, quiero tener dos medicinales Tengo dos medicinales Y quiero una de revivir ¿Cuántas tengo de revivir? Solo tengo una Vale Transferir 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 Llevan un montón de cosas encima de mis personajes No me había dado cuenta Transferir ¿Qué es esto? ¿Una fruta repleta de vitaminas? ¿Qué cojones? ¿Por qué Eric tiene estas cosas? Ah, vale, vale Porque son cosas que ha robado Vale, entiéndolo, entiéndolo Glóbulos fundidos Joder, Eric Iba a trope de objetos Vale Le voy a dar una planta medicinal Más a Eric Quiero que todos tengan Dos plantas medicinales Vale Me cago en mi vida Le he quitado las plantas medicinales Acabo de darle Transferir A Eric Dos plantas medicinales Bien Verónica Perfecto Y ahora le vamos a dar Dos plantas medicinales Uf, arno A Verónica Dos Perfecto A esta no le voy a dar Ninguna planta medicinal El ajealier No necesita Mira, le voy a dar una Pues en las moscas Algún caso necesita curar Y no tiene mana Le doy dos Pero en principio No la va a necesitar Vale Y ahora ha llegado el momento De comprobar esto Tengo algo mejor Vale Pero como los objetos Estaban ordenados De forma extraña A lo mejor en algún sitio Tengo algo mejor Y no lo había visto Defensa Para habilidad de evasión Un por ciento Claro Voy a poner esto Vale Ahora Eric Puñal Vale Aquí no le voy a poner nada De momento Le baja fuerza Mágica Terapeucidad Y encanto Pero no necesita Ninguna de esas cosas Entonces ¿Qué es? Tierra Día de fuerza Cadena de oro Vale Vale Tú Esto le baja 5 puntos de fuerza mágica Es que le sube defensa Pero el que baja magia Y ella es maga, entonces no No, baja magia Vale Vale Serena Le baja encanto Es que no sé para qué sirve el encanto Le sube defensa y le baja encanto ¿Para qué sirve el encanto? Como no sé para qué sirve el encanto de momento Le mejoro la defensa Luego ya buscaré información ¿Para qué sirve el encanto? Y depende Si me interesa más o no Se lo cambiaré Si no, pues ya está Pues ya está Ya tienen todos lo mejor que pueden tener Vamos a descansar Guardamos partida Lo dejamos aquí Por hoy Se ha alargado un poco más de la cuenta Pero estoy contento Porque he conseguido la misión Vale ¿Qué hace? ¿Qué no? Lo que ya he guardado He guardado, ¿verdad? Ay, Dios mío ¿Cómo juegas estas cosas? Vale Cosas aquí hemos llegado por ahí Muchas gracias a todos por haber estado aquí Espero que lo hayáis pasado bien Y mañana continuaremos Imagino Un segundo Un segundo En fin Hasta aquí hemos llegado por ahí Nos vemos mañana Supongo En principio mañana seguiremos Tengo ganas de seguir Y eso Hasta mañana a todos Adiós No hay nadie para hacer gaita Así que nada Adiós